Oficial, los resultados oficiales desde luego no los conocemos todavía. Lo que sí sabemos es que de momento lo que se ha contado hasta ahora da la victoria a Bernie Sanders con 148 puntos, seguido de Elizabeth Warren, ya no es de Biden, y seguido de Buttigieg y en cuarto lugar estaría Biden. Los que sí que vamos conociendo, Raúl, a los que sí que hemos conocido han sido los resultados de los caucus satélite. Recordemos que en estos caucus, por primera vez, los demócratas han hecho 99 caucus satélites para que más de 1.300 electores demócratas puedan votar en estos caucus. Sabemos que, por ejemplo, tres de ellos han estado fuera de Estados Unidos, uno en París, otro en Glasgow, que ya se conocen los resultados, y han sido también a favor de Bernie Sanders, muy seguido por Elizabeth Warren. Estaremos muy pendientes. En principio está previsto que en los próximos 45 minutos, la próxima hora, comiencen a conocerse ya esos primeros resultados de los famosos caucus de Iowa.